Bueno, pues estamos aquí viendo un operativo de transporte aquí en Esquinapa, Sinaloa. Aquí donde vemos aquí que llega una de las combis, taxis, donde vemos que trae polarizado. Y vemos que la polarización pues está prohibido aquí en Sinaloa. Eso es lo que se nos están diciendo, ¿verdad? Por parte del oficial aquí de transporte, que está prohibido el polarizado, ¿verdad? Es lo que nos están indicando, ¿verdad? Está abusado, abusado ahí con el DIF, el DIF de Esquinapa. Sí, señor, ¿cómo está, señor? Siguiente, aquí haciendo, trabajando con los elementos de debilidad sobre el operativo que están haciendo ahorita. Señor, ¿qué se va a proceder ahorita? Vamos a contar a la gente que trae, que no se pase del cupo nomás porque permitidos son nueve zonas. Esta circulación fue a once personas. Ese es el operativo que está haciendo ahorita. Ah, gracias. Escolarizado. Miren, por fin, las... Se dice que la gente está preocupando por la situación. Está haciendo sino más escolarizado. Muy bien. Si te fijas, usa los banquitos, ahorita levitaron, por eso no sirvió a los banquitos, ahí están los banquitos. De todos modos, ahí en el congreso con Marlova, pues a ver qué es lo que es, pues domingo Ramírez Arrieta, pues está coluido. Señora, ¿cuántos les fueron por el pasaje? 25. ¿Pasas cada uno? Servicio colectivo. Servicio colectivo, ¿verdad?, entonces no es un viaje especial, esto está diseñado para hacer que un viaje especial, colectivo no puede ser. Señorita, está puesto uno para hacer servicio especial, no colectivo, y ahorita está diciendo la señora que le está cobrando 25 pesos, es colectivo. Le va a hacer una boleta de inversión para el servicio colectivo, va a estar distribuido y pluralizado. ¿Y si es colectivo, el seguro del viajero, dónde está? El seguro lo trae, ¿sabes? Sí, ahí está, pero el seguro del viajero. Seguro el viajero. No, ¿verdad?, que está prohibido aquí en Sinaloa, ¿verdad?, con placas del 11, 7. Es una marca Toyota. Este es a la que le contestamos los 18 pasajeros en la mañana. Ok, Toyota. Hidro polarizado, ¿verdad? Sí, pero la invasión de ruta, o sea, la modalidad que está prestando. El servicio colectivo. Haciendo servicio colectivo. Sí, pero de zona. ¿Qué artículos están fraccionando? De ruta, ¿no?, lo están haciendo de zona. El servicio colectivo, los oponentes de L-504, no cumplí con la modalidad del servicio público. Ah, exacto. No cumplí con la modalidad del servicio público. Sí, ya. Sí, ya. No, 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 no. Dos. Mánate acá. A ver, ¿sí es que para acá? Si, ya que están haciendo este tipo de reportes, también sería conveniente... ...que arreglaran la ruta de Escuina. Parece una verdadera porquería de camiones. Sí. Entonces, que se acomoden. Están en su derecha y de izquierda. Porque parecen los asientos de cuenta gallinero. Y cuando te bajas, te bajas en ropa. Entonces, ahí está nomás. Es el problema del autotransporte que se tiene que modernizar. Así es, exactamente. Este es moderno, un Toyota. Entonces uno busca la comodidad. Exactamente, sí. En un caso dado, como la inquietud que está presentando la maestra, me gustaría que lo hiciera, pero ante la autoridad competente. Para ahí decirle a nosotros que no podemos competir con este tipo de vehículos. El peor de los casos es que el guillo, el dueño del carro, es jefe de servicios de nosotros. Él se opone a que nosotros tengamos los créditos suficientes porque él quiere estar haciendo su negocio. Me gustaría que... ¿Quién es el guillo? El guillo es el... El dueño de la camioneta. ¿El jefe de servicios? El jefe de servicios. Sí, entonces a él le conviene que nosotros no tengamos, no modifiquemos el parque vehicular porque él va a estar... Ese que me dice usted que hubiera sido regidor y síndico procurador. Sí, no sé, síndico procurador y oficial mayor. Le hizo una lana, pues, eso. Y la próxima vez que nos traigan lonche aquí para que nos detenga. Sí. Bueno, sabemos que usted no tiene la culpa, ¿verdad? Efectivamente. Pues nada más son sus víctimas de la coloqueta, pues, lo que el caos hay en transporte, ¿verdad? Así es. Pero sí, maestra, por la manera más respetuosa le digo que cuando tenga usted alguna inconformidad con nosotros, pues que nos llame o llame a la empresa a las autoridades competentes. Él está haciendo un trabajo de investigación que le mandan de Culiacán y, pues, nosotros tenemos que respetar eso también. Viene la inspección también para nosotros, no nomás para él. Sí, claro. ¿Cuando hay verificación, esconden todos los camiones viejos? No, nosotros no escondemos nada. Topete sí los esconde. Nosotros no. Topete sí. Ya no me van a querer subir después. Ahí lo voy a dejar. ¿Cómo no? ¿Todo nada? ¿Todo bien? La camioneta, pues, costó una lanita. Mira, si usted ya va a hacer la gente, ahorita viene por la infrección. Ya va a hacer la gente, no, 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 que vaya, ahorita viene por la infrección. Sí, si no me quiera los de afuera para después, le puede meter una demanda, eh. Si usted, ciérrale y ahorita viene un policial para que el pasajero no se desespere. Lleva de su casa. Gracias. No duro mucho, aquí lo voy a esperar, amigo, eh. Sí, aquí va. Por favor. Mire, firme la línea B. Y aquí lo espera, eh. Bueno, pues, como vemos aquí, pues, ya, ya este, ya se progresó con la infrección, ¿verdad? Y el operativo, ¿verdad? Esto es Información en Esquenapa, Sinaloa. Aquí estamos en el crucero de este pueblo mágico. Y pues ya se va. La camioneta marca, marca de lujo. Y aquí, pues, está. Está el oficial ya tiene la infrección. , la CroX, la Corterique, y aquí, pues, está. Unha世代 la corteña 가장 importante. Y aquí, pues, está el oficial ya tiene que abandonar tu pala, en Verdade, la Cris. está el oficial ya prenando uno, ya se van a quedar en serio.